De allá y de donde la noche por yajú no tiene penas Por que se enciende un chamamé, por que va a extrañar Pueblero de allá y de allá y de allá y de calle de tierra En la chanta acuaral y enredadera Los punumí juegan la chanta y la vereda Pueblero de allá y de allá y de donde mi infancia iba apareciendo De tu gente, sus sencillez y el saludo igual de siempre Pueblero de allá y de allá y de donde mi infancia iba a extrañar Donde la tarde se recuesta en las palmeras Para morirse a Cajatay, naranjalera Pueblero de allá y de donde mi infancia iba a extrañar Pueblero de allá y de donde mi infancia iba a extrañar Pueblero de allá y de donde mi infancia iba a prender Pueblero de allá y de donde mi infancia iba a prender Pueblero de allá y de donde mi infancia iba a prender Pueblero de allá y de donde mi infancia iba a prender Buen león de allá quité